Nosotros de acuerdo a las convocatorias que hemos realizado, trabajando el año pasado con todo el programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, este año incorporando el programa TESUMO, que abrió un poco más el panorama para los jóvenes que habían finalizado sus estudios secundarios y están en curso de carreras terciarias, también para que se les genere la posibilidad de, por lo menos, tener la acción de entrenamiento laboral, que es lo que nosotros estamos llevando adelante desde ambos programas. Puntualmente, los que tenemos un volumen muy alto, fuera de lo que fue la convocatoria en la Plaza San Martín, tenemos en la oficina, nos visitan 200 personas semanalmente aproximadamente, más los currículum que llegan por las redes sociales, tanto Facebook, Instagram y correo electrónico. Y sobre eso, bueno, nosotros lo que hacemos es siempre dejar un registro en la Plataforma Nacional del Ministerio de Trabajo de Nación, que ha hecho que gente del Ministerio ya venga a trabajar directamente a la zona, viendo la necesidad, porque si en Comodoro Rivadavia es una ciudad pujante, activa, que se está reactivando de a poco, genera ese tipo de situación de dejar ese registro en el cual ven que la necesidad es más grande y es más real. ¿Cuántos son los jóvenes que están buscando trabajo hoy en día y cuántos han dejado la educación secundaria? Primero que tenemos un gran margen, hay unos 4.000 inscriptos en cuanto a chicos que han terminado el secundario y los que no. Tenemos un parámetro de 1.000 jóvenes que no finalizaron sus estudios secundarios, que no desean continuar, y hay 3.000 que están en stand-by, que están terminando, que adeudan materias y demás. Puntualmente es preocupante, más que nada porque nos encontramos con esta situación de que, si bien no saben determinar sus estudios secundarios, ¿qué es lo que van a hacer? No cuentan con herramientas para poder iniciar la búsqueda laboral que ellos tienen, aparte que también tienen unas expectativas altas en cuanto a no conocer ninguna actividad y sobre dónde quieren direccionarse a la hora de iniciar su primera experiencia laboral.